Bienvenidos, estas son las noticias en Antena 2. Llega a su fin la fecha 18 de la Liga Española con el partido entre Huesca y Real Betis. El primero tiene la obligación de ganar para tratar de salir de la zona de descenso, mientras que el segundo busca acercarse a los puestos de clasificación a torneos europeos. Cabe resaltar que este martes Atlético de Madrid se pone al día con el calendario cuando reciba al Sevilla, en partido correspondiente a la primera fecha. Los de Simeone esperan consolidarse en el liderato de la clasificación. De igual manera, la Serie A pone fin a la fecha 17 con el encuentro entre Sepcia y la Sampdoria. El local está ubicado en el puesto 18 y tiene el objetivo de alejarse de la zona de descenso de la segunda división, mientras que el cuadro visitante es un décimo, tratando de escalar en la tabla de posiciones. Vale recordar que el líder Milán recibió la visita del Torino el fin de semana, en tanto que Juventus, alejado de la punta en el fútbol italiano, se vio las caras ante Sausolo, con la ausencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien dio positivo por COVID-19. Recuerde que el autocuidado es clave, siga las indicaciones de las autoridades de salud y, de ser posible, permanezca en casa. Para más información visite www.antenados.com y en redes sociales www.facebook.com slash antenadoscolombia slash